Mujeres privadas de la vida por su propio jefe Hace poco se dio a conocer ya un video en el que se tocó este mismo tema, en el que una mujer, quien se dedicaba a laburar como albañil, terminó muriendo a consecuencia de asfixia. Asfixia que fue provocada por la cobardía de algunos sujetos, compañeros de la obra en la que ella trabajaba, pues se presume que en total había al menos tres sujetos involucrados, uno de ellos era su propio jefe, lo cual es horrible, porque a pesar de que ella le dio la confianza a esa persona para trabajar ahí, este lo único que hizo fue darle la espalda de la peor manera a quien era madre de dos hijos de 5 y 11 años, hijos que por aquellas acciones tan desgarradoras tendrán que aprender a crecer sin su madre, y esperamos de verdad que se haga la justicia que se merecen los familiares de Angélica, puesto que gente como esta no debería de estar libre haciéndole daño a personas inocentes y trabajadoras, además y ojalá y pronto se encuentre al tercer involucrado quien ahora se encuentra prófugo, porque si no la justicia una vez más demostraría ser un asco. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias por ver el video!